Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del Universo, diste a la luz al que te creó y permaneces Virgen para siempre. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucho gozo e inmensa alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 15 de febrero. Además, acuérdate que hoy rezamos el Santo Rosario, así es que acompáñame y la intención del día de hoy es por todas las personas que tienen problemas económicos. Claro que sí, vamos a pedir por todos ellos y por todas ellas. Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros, el rey no todavía puede volver a la casa de David si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse de parte de Jeroboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo, Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado a hacer, y allí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 105, vamos a responder todos juntos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado, igual que nuestros padres. Cometimos maldades e injusticias allá en Egipto. Nuestros padres no entendieron. Señor, tus maravillas. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que lo salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Cam, mil maravillas. Y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces, llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente. Ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas, en ayunas se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Y dónde se puede conseguir pan? ¿A quién despoblado? ¿Para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió, y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre toda la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo y también mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanauta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hijito, hijita, gracias por acompañarme. El día de hoy hay mucho que aprender de las lecturas que se nos presentan hoy en la Santa Misa. Así es que vamos a comenzar. Fíjate, en la primera lectura se nos habla de un gobernador que se llamaba Jeroboam. El pecado que él cometió es que prácticamente ordenaba sacerdotes a cualquier persona. No le preocupaba en absoluto que estuvieran preparados o que fueran dignos o que fueran los elegidos de Dios. Él simplemente tenía sus propios intereses. Así es que ordenaba a sacerdotes como él quería. Y fíjate, justamente ayer estaba hablando con un amigo sacerdote y él me contaba que allí a su parroquia llegó un pastor cristiano que se hacía llamar padre, se hacía llamar sacerdote. Y lamentablemente la gente no se preguntaba si era católico o si no era católico. E imagínate, invitaban a este pastor que se hacía llamar sacerdote a que bendijera sus casas, a que hiciera oración y un montón de cosas más. Y fíjate, mi amigo sacerdote se dio cuenta porque empezaba a decir la gente que había otro sacerdote que iba a todos lados, pero que cobraba muchísimo y que si no querían pagarle, simplemente no hacía oración o no iba a las casas. Así es como mi amigo sacerdote y además párroco se dio cuenta y empezó a investigar y se dio cuenta que era cierto. Era un pastor cristiano que ciertamente se hacía llamar padre y las personas en su inocencia lo invitaban a su casa y a hacer otras oraciones. Incluso no se daban cuenta que este pastor excluía a la Virgen María de todas sus oraciones. Querido hermano y hermana, el día de hoy quiero pedirte un favor. Por favor, toma precauciones y si quieres que bendigan tu casa, invita a tu párroco. De esta manera tendrás la tranquilidad de que es un sacerdote católico y por favor, estate atento. Si conoces a otro sacerdote pero no sabes en qué parroquia está, por favor, toma precauciones y pídele sus credenciales porque lamentablemente hay algunas personas que se hacen llamar sacerdotes, que se hacen llamar padres, pero no lo son. Lo único que quieren es engañar a las personas. Por favor, ten cuidado que no te pase a ti y a tu familia. ¡Claro que sí! Y bueno, vamos más adelante. El día de hoy es día de rezar el Santo Rosario y lo vamos a hacer por todas las personas que no tienen dinero. Querido hermano y hermana, acuérdate, a Jesús le gusta ayudarnos, a Él no le gusta que suframos, a Él no le gusta que estemos pasando hambre. Ya lo escuchaste en el Evangelio. Con Jesús había muchas personas que no estaban comiendo. Así es que Él las ayudó y multiplicó los pocos panes que tenía y los pocos pescados. Y lo maravilloso es que allí ocurrió un gran milagro. Querido hermano y hermana, si tú estás pasando hambre, si tienes problemas económicos o en tu trabajo, por favor, te lo pido, te lo suplico, acércate a Jesús. Él es la respuesta. Él te va a ayudar, Él te va a salvar. Simplemente, haz oración y verás que el milagro que tanto necesitas estará a punto de llegar. Y ahora, querido hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un gran abrazo y acuérdate, la vida junto a Dios es fantástica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!